Muy bien, ya estamos a la hora y empezamos la sesión número 31 de estas tesos en Wi-Fi. Estamos acá con una pregunta muy importante de qué canción compuso Johnny Ventura para el Gran Combo de Puerto Rico. El maestro murió hace, ¿qué es esta semana fue, no? La semana pasada. La semana pasada, sí. Trampolín. Trampolín, no sabía. Muy famosa. Y Manuel Pérez Salserito, ¿qué música le gusta a Manuel allá en España? A mí me gusta de todo, pero para trabajar música sí más chila, más relajadita. Más relajadita, no tan aletosa como la que pongo yo. No, 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 no. A mí de las cosas, uno crece con artistas y grupos. Y de los grupos que yo siempre quedé en añoranza con ver en mi época fue el grupo Nietzsche. Oh, sí. Sí, 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 sí. Y ya no vuelven, ya no vuelven en esos tiempos porque ya ese grupo, hoy día la música que tocan es diferente, ya Jairo Varela no está, el Vázquez tampoco, todos los que habían en ese entonces cuando nosotros estábamos creciendo ya eso, todo el mundo se regaló y ahora ya es una nueva generación de eso. Así es, así es. Ya no sé. En España hay una, a mí me gusta también la música house electrónica y en España hacen un evento que lo hacían anual, que buscaban todos esos artistas de los años 80 y 90 de la música electrónica y lo llevaban a ese evento y es maravilloso porque eso es parte de uno recordar la etapa de juventud de uno. Y toda esa música de nuestras épocas, uno la va a escuchar en Spotify y ya lo que encuentra son puros covers, ¿no? De gente más reciente. Sí, sí. Ya es difícil encontrar las versiones originales. Y que ya no, la música como tal, como la conocíamos, realmente por ejemplo un reggaetonero es el cantante y una computadora haciendo la música detrás, o sea, todo es sintetizado. Sí, todo es bien, bien ficti porque ahora uno que yo vi en vivo una vez y acapella puso a vibrar eso, ese flaco al Marc Anthony, me encanta ese flaco. Ah, no, ese flaco. Sí, el audio no es igual. Por eso también todo el tema de las orquestas como la conocemos ya ha ido en decadencia porque al final la industria es capitalista y busca dinero. A la industria le conviene mejor pagarle al cantante y al que maneja la consola que pagarle posiblemente a 15 músicos. Muy bien, pues con el transporte, todo y sí, sí, claro. Así es. O ponen una pista y no llevan sino la persona y el micrófono. Así es, así es. Y vea que la música es parte de nosotros, los latinos, nosotros estamos en eso, en el trabajo. A mí por eso acá no me falta la musiquita y en los descansos siempre musiquita. Y mucha gente para cuando están haciendo surveys, música, que es algo que yo no hago. Cuando uno está haciendo un survey, lo primero que hago yo es quitarme audífonos y cualquier cosa porque uno tiene que estar pendiente de los ruidos que alguien le diga, que viene un forklift, que se va a caer algo. Entonces, tiene uno que estar con los oídos, mejor dicho, al pelo. Y en muchos sitios nos toca ir a hacer surveys o a hacer AP on a stick y es zona de construcción todavía. Esta semana en Kansas estuve en un sitio y, claro, estaban demoliendo y eso, los carritos estos levantando escombros y demás. Les veo que no estar en la jugada porque a cualquier hora algo se cae. Y va uno con sus audífonos ahí escuchando su salsita y en su salsita muere porque le puede caer algo a uno y ni cuenta se da. Así es. Bendita la música. Incluso uno escucha las quejas de los usuarios. Y van haciendo, van identificando qué está pasando, digamos, con la experiencia de los usuarios. Ajá. Van haciendo el survey y la gente, ay, no, pero es que mire que saben, aquí tienen problemas. Y eso es un arma de doble filo porque yo siempre, siempre me pongo el chaleco, aunque esta semana se me olvidó. Pues yo siempre me pongo el chaleco porque ya eso, después de que se ponga uno chaleco, ya lo identifican. Y yo aprendí de que si uno tiene casco y chaleco, lo dejan entrar a cualquier parte. No le preguntan ni qué está diciendo eso. Antes le abren la puerta. Siga, siga, siga. Porque con esto nomás ya se ve un oficial. Sí, como que, wow. Sí, entonces, pero entonces esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nomás, a nomás la gente lo ve a uno y dice, ay, venga, usted es el del Wi-Fi. Ay, es que cómo le parece que es que yo le compré un módem a mi tía y empiezan las historias. Y entonces ya tiene uno que como dar soporte. Pero al mismo tiempo a veces ayuda porque la gente dice, ah, este es el del Wi-Fi. Entonces no están parándolo a uno. Pero usted, ¿qué hace aquí? ¿Quién nos dejó entrar? ¿O qué pasó? Sino que ya saben. Entonces se identifica uno fácil. Bueno, ahí va llegando más gente. Está llegando, a ver, vamos acá. Rafael Torres. Oiga, Rafael es la primera vez que viene, ¿sí o no, Rafael? Hola, hola. Y ahí he estado, creo que hace como 15 días estuve, sí. Ah, sí, pero entró calladito y no hizo bulla porque nadie dio cuenta. Sí, sí, mucho gusto a todos. Bueno, bienvenido. ¿Tico, no? ¿De Costa Rica? Tico, Tico. Bueno, por la vida, por la vida, por la vida, por la vida a todos. Sí. Aquí creo que, sí, solo yo, yo creo. Por ahora, a veces viene el Adrián Granados, pero ahora el Raco mantiene muy ocupado a veces. Ah, sí, Adrián. Por ahí de vez en cuando nos acompaña y nos hace sus aportes. De España debemos a Manuel, ¿quién más nos acompaña? La madre patria, venga. Nadie más ahí de España. Siempre a David García nos acompaña, algún par de veces Jesús Lucio. Y ahí nos van entrando. El Alberto Sanz venía mucho, pero ya ahora está de verano en su tractor y nos cambió por un tractor. Ya se la pasan la... Es que, Fernie, aquí en España, claro, viernes, hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Yo os veo en diferido porque la verdad es que me encanta. Es súper interesante. Y le aprecio mucho a todos que saquen el tiempito para venir uno aquí como a desbobinar, ¿no? A botar escape un ratico porque, claro, semana larga, esta semana me tocó clase en Singapur. Y entonces, claro, era como el día que estuve en Kansas, que estaba haciendo un survey allá el lunes por la noche y la clase desde el hotel, el primer día. Y entonces fue como de nueve y media a cinco y media de la mañana. Y ya me vine para casa. Ya entonces era de ocho y media de la noche a cuatro y media de la mañana. Entonces le descuadro uno el horario. Y entonces ya, claro, llega el viernes y entonces, sí, cierre de semana, que esa es la excusa de muchos. No, no, yo no puedo ir a la reunión de Tesos porque es que es viernes. Tengo que entregar, sí, cierre de semana y esto y lo otro. Entonces, sí, se hace complicado. Pero, como decimos, desde que las excusas se hicieron, nadie queda mal, ¿sí o no? Entonces, siempre hay una excusa para todo. Entonces, y como les he dicho yo a muchos, hermano, pues que ustedes tienen que no pensar de que es que van a venir aquí a perder una hora, sino de que van a recibir una hora de entrenamiento gratis, ¿sí? Y vamos a poder hablar con profesionales que están en Europa, en España, con profesionales que están en Sudamérica, en Estados Unidos, en México, en todos estos sitios, batallando. Porque a nosotros a los que nos toca estar al frente del campo de batalla, solucionando problemas, apagando incendios. Y como toda la culpa nos la echan a nosotros, entonces, ¿qué mejor que hablar con otros que están en el campo haciendo lo mismo para encontrar soluciones a veces a cosas? A veces está uno matando la cabeza y otro ya pasó por eso hace rato y dice, ah, no, lo que tiene que hacer es, boom, y ahí está. Entonces, y de vez en cuando llegan correitos que gracias por el mensaje muchos dicen, ah, tuve tal problema y viendo una de los tesos, ahí vi la respuesta, muchas gracias. Ah, bueno, eso es bueno. Así sea una persona o dos que se beneficien de lo que hacemos, eso es bueno. Bueno, y si recibió un correo es porque se beneficiaron 10 o 20 que no enviaron el correo. Ah, pues sí, 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 claro. Porque en los grupos pasa lo mismo. A veces los que interactúan en un grupo de Facebook o de alguna red social son, digamos, que constantemente sean 10 o 20. Pero se entera uno después con el paso de los años que eran cientos los que estaban siguiendo las cosas que estaban ahí publicadas. Sí, 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 sí. Y que también para lo de las presentaciones pasa de que, pues sí, mucha gente quiere venir a ver qué aprenden. Y entonces, por ejemplo, esta semana, ayer que mandé yo la invitación, Lucas dijo, ah, yo estuve viendo lo de wireless multimedia y yo puedo hacer un aporte. Yo listo, mañana arranca usted con eso. Y también muchas de las personas que han estado acá han presentado y muchos nunca habían presentado antes. Y a mí aquí entre nos me mandaban conmigo y me decían, pero es que yo estoy como asustado porque es que sí, que van a, no, hágale papá, que de eso se trata. Usted no piense que va a hacer una presentación y que está el jefe mirando y que no, no, no. Usted viene aquí a hablar con colegas, hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos problemas y entonces presente lo que usted sepa. Y uno de los problemas que nosotros asumimos a veces de que lo que yo sé lo sabe todo mundo. Hablamos con David García esa vez de Wireshark y decía, pues, pues, joder, siempre lo he hecho así. Yo, pues, yo ni idea sabía de que así se hacía. Entonces, lo que uno a veces sabe, uno no lo comparte porque dice, no, pues, esto es tan fácil. Yo lo he hecho tantas veces que todo mundo lo ha de saber. Y eso es lo que necesitamos de que la gente pierda el miedo y comparta. Entonces, yo creo que sin más, Lucas, ¿qué tiene para compartirnos de wireless multimedia? Oh, llegó Dennis, Dennis de México. Así ya no nos acompañaba, ¿no, Dennis? Nos tenía abandonados. Hola, Fernay. Sí, ¿tú crees? Ya los bienes los habíamos tenido ocupados, pero ya, listo, ya andamos por acá. Ah, bueno, ¿no? Pero eso, estar ocupaditos es bueno. Eso, eso, después de tanto, después de tanta paz y tanta incertidumbre, estar ocupado es bueno. Pero perdimos condición, oye. Ya, bueno, pues, aquí siempre la extrañamos, así que no duden en venir cada vez que podamos. Gracias, Fernay. Saludos a todos. Saludos. Bueno, Fernay, a raíz de yo ver el video en el que se habló de wireless multimedia y de la parte del QoS, vi que había muchas preguntas con respecto a la parte del manejo con Microtik, que fue Sergio que expuso esa parte. Entonces, hice una pequeña presentación para algunas preguntas que tenía Felipe, ¿verdad?, de España, era para contestar algunas cositas que él tenía, y así complementar el trabajo que hizo Sergio con la parte que voy a presentar. Oh, muchas gracias. Déjeme presentar, poner, compartir la pantalla. Déjeme un minuto. Aunque lo... Vamos a ponerla. Listo. Ya está en mi pantalla. Asumo que en el resto también. Sí, se ve. Ok. Vamos a poner esto. Se ve más grande ahí. Ahí está ya en full screen. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la presentación le puse hablando sobre colas de Microtik. Para los que no conocen, Microtik es una marca de equipo de enrutamiento. También producen equipos wireless que se utilizan mucho en los entornos comerciales. Entonces, dentro de nuestro mercado latinoamericano hay, yo diría que es la marca más utilizada para los revendedores de servicios de internet. Sin temor de equivocarme, debe ser la marca más vendida para esos fines. Para que tengan un dato, en Brasil, que es un mercado grande de consumo de ancho de banda, hay una estadística por ahí que dice que el 70% de todo el tráfico que se maneja en Brasil pasa a través de equipos Microtik. Que eso es importante. Dentro de la conversación de aquel video, pues se habló del rehuso de ancho de banda. Y a este concepto de rehuso de ancho de banda también se le llama overbooking. O sea, sobrevender la capacidad que tú tienes. Eso es lo que es el rehuso de ancho de banda. Y aquí yo coloco un pequeño ejemplo donde yo como proveedor tengo 20 megas de ancho disponible. Tengo 20 clientes y mi plan de venta para mis clientes va a ser un plan de 20 megas. Si hacemos los cálculos, pues realmente no tengo esa capacidad de darle a mis clientes los 20 megas. ¿Qué le estoy ofertando? Entonces aquí entra el concepto de lo que es el ancho de banda garantizado y el máximo ancho de banda. El máximo ancho de banda que yo le puedo dar a mi cliente son 20 megas. Pero garantizado, si los 20 comenzaran a consumir ancho de banda, yo lo que le puedo entregar es un mega. Y eso es lo que hacen realmente los operadores. O sea, el operador nunca tiene la totalidad de ancho de banda que ellos tienen vendidos. Entonces lo que te pueden decir es garantizar. En algunos mercados la garantía de ancho de banda va por dentro del contrato. En otros mercados, por ejemplo, como en República Dominicana, el contrato con los operadores locales no dice cuánto bajo condiciones extremas el operador me va a garantizar. Si puedo tener un servicio de 100 megas de bajada, el operador no me va a garantizar los 100 megas en caso extremo de uso de ese servicio. Y hay un punto importante del reuso. Hay en internet hay muchas fórmulas de cómo calcular el reuso de ancho de banda. Y eso va a depender mucho del tipo de servicio que se vaya a vender en tal caso. Pero lo traté de hacer con un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo yo puedo rehusar ese ancho de banda? Bueno, dentro de MicroTIC y el sistema operativo de MicroTIC que se llama RouterOS, MicroTIC tiene dos parámetros. Uno es el limitat y el otro el max limit. Dentro de otros fabricantes como Cisco, el limitat sería el CIR y el max limit sería el MIR. Ese es también un concepto que se usa en otros fabricantes. El limitat es el ancho de banda en el peor de los escenarios. Y el max limit sería el ancho de banda en el mejor de los escenarios. Aquí hago una pausa para recordar el video porque Felipe le preguntaba a Sergio que cómo él garantizaba que sus usuarios no consumieran más de lo que él tenía. O cómo le garantizaba el ancho de banda. Y la única forma de garantizarle ancho de banda es utilizando el limitat. ¿Ok? Es la única forma. Y dentro de esto hay una regla de oro. Que es que la sumatoria de todos los limitat nunca debe exceder el total de ancho de banda disponible. ¿Por qué esto? Porque lo vamos a ver un poco más hacia adelante. Si yo no le coloco el limitat a la cola dentro de MicroTIC, la cola se vuelve loca. No funciona. ¿Ves, Lucas? Sí. O sea que este limitat es como el rail limiting. Exactamente. Es lo que yo diría que es en el peor de los escenarios. Y volvemos aquí al ejemplo. En el peor de los escenarios que mis 20 clientes estén demandando ancho de banda, el limitat de cada cliente sería un mega. Eso es lo que yo le puedo garantizar en el peor de los escenarios. En el mejor de los escenarios, mi max limit serían 20 megas. Si no hay nadie consumiendo y solamente de los 20 hay uno consumiendo, ese se va a llevar el premio de los 20 megas. Ah, listo. Gracias. Discúlpame que te haga una consulta. Aquí lo único, ¿tú estás hablando de los SimpleQ o del QTree? Esto funciona tanto para SimpleQ como para el QTree. Claro, la verdad es que el QTree de la cola superior sí que no tiene que limitar el tamaño de la cola superior. No, sí, porque el caso del, en el caso, lo voy a, vamos a ver un poco más adelante, pero en el caso de los árboles de cola, que es el QTree en Microtik, el árbol que sería el padre, él simplemente es a sí mismo, como en la familia, que el padre es el que le, los hijos piden y el padre entrega. Entonces ahí no hay que colocarle un limitat, porque el limitat estaría del lado de los hijos. ¿Ok? Entonces, la regla de oro es, sumatoria de los limitat, nunca debe exceder el total del ancho de banda que yo tenga, para que la cola funcione de manera correcta. ¿Ok? Y aquí debo, hago una pregunta, ¿qué debo priorizar? Eso va a depender al final del uso que se le va a dar al ancho de banda. Si tú, por ejemplo, estás en un área corporativa, posiblemente lo que quiere el área corporativa es que los servicios como Zoom, Google Meet, WebEx, se le dé prioridad por encima de otras cosas. Si estamos, por ejemplo, en un ambiente de Wi-Fi en un restaurante, pues ahí se debe de darle prioridad, por ejemplo, a las redes sociales, que es lo que más la persona utiliza en un momento determinado. Entonces, ahí yo digo que el pueblo decide. Ahí el pueblo decide qué es lo que vamos a darle prioridad. Pero, por mi experiencia, hay dos tipos de tráfico que siempre deben tener mayor prioridad por encima de cualquier cosa. Una es el IDSMP y el otro es el DNS. ¿Por qué? Bueno, porque el DNS, cuando tú entras a cualquier servicio, ya sea HTTP o YouTube o Instagram, lo primero que debe ejecutarse es la resolución del nombre. Si no le das prioridad a eso, tú, en un ambiente de alto volumen, tú vas a ver que las páginas de Internet en el navegador van a entrar más lentas. Porque tienes que esperar a la resolución del nombre. Eso es importante. Y en el caso del ISMP, pues es importante porque muchos servicios, por ejemplo, YouTube, hacen primero una prueba de la latencia para más o menos saber cuál va a ser la cantidad de tráfico que te va a poder enviar. Entonces, eso es importante. Hacer esa acotación ahí de esos dos tipos de tráfico. ¿Cómo yo puedo identificar el tráfico? Dentro de MicroTIC hay muchas formas. Puede ser por el puerto UDP o TCP. Puede ser por la dirección de destino. Y aquí hago una... Hago una... Un paréntesis con la parte de la IP. Porque MicroTIC, y ahí lo pongo en una notita, no tiene un DPI. Como lo mostró... Que tengo aquí las notas, Ferney. Ulises, cuando habló de Aruba. Que Aruba tiene su propio DPI. En el caso de MicroTIC, no tiene un DPI. Entonces, uno... Lucas, ¿me acuerdas lo que es DPI? El Deep Packet Inspection. Ok. Entonces, en el caso de MicroTIC, como no lo tiene, pues entonces hay herramientas que uno puede utilizar. Una es, bueno, irse a... Tal vez a un servicio de BGP como Huracan Electric, por ejemplo. Y hacerle consulta para ver cuáles son los ASN que tiene Google o Amazon. Y entonces sacar los listados de los bloques de IP e ingresarlos al MicroTIC. Esa es una forma. O hacerlo por, como le decía, por los puertos. También hay una forma interesante que funciona muy bien. Que es por DNS. Dentro de MicroTIC, para los que no lo saben, se puede desarrollar... Tiene un scripting. Entonces, tú puedes desarrollar tus propias aplicaciones. Entonces, puedes usar el MicroTIC como servidor de DNS y hacer un script que busque patrones dentro de ese DNS en el caché. Y eso te inyecta a un listado de IP. Te puede ir inyectando, pues, las direcciones IP. La otra forma es por el DSCP. Que eso lo habló también Ulises en la semana pasada. Y la otra, que es la menos utilizada ya, es por Layer 7. Se usa menos porque ya prácticamente todo el tráfico va por HTTPS. Es mucho más difícil. Y también el Layer 7 consume mucho CPU del equipo. Entonces, no se utiliza, pues, mucha esa parte. Luego que yo identifico el tráfico, pues, lo que debo de hacer es marcarlo. Y aquí, MicroTIC tiene una función que se llama Mangle. Que también Sergio lo habló el día de esa charla. Donde se marca el paquete. Y ojo con esto. Esa marca del paquete no altera el paquete. ¿Ok? No se le modifica. Es una marca interna dentro del router. Es tanto así que cuando el paquete sale fuera de ese router, esa marca se pierde. Porque es algo interno dentro del equipo. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta hasta ahora, me la pueden hacer. Voy a ir mirando el chat por acá a ver si alguien... Pero no, no. Hasta ahora nada. Ok. Esas son las formas. Lo voy a mostrar en un rato. Un MicroTIC con un script para Netflix. Y para que ustedes vean cómo el script ha alimentado la tabla de IP. Esa es la mejor forma. En entornos, por ejemplo, como el que podemos manejar. Donde hay wifi y mucho tráfico. La tabla se llena bien rápido. Pero en los hogares la tabla puede tardar un tiempo. En llenarse de información. La otra pregunta que me hago. ¿Cómo lo priorizo? En el caso de MicroTIC tiene dos tipos de métodos. Hay uno que se llama Colas Simples. Y es simple porque es simple de verdad. O sea, el nombre va bien ajustado a la forma. Y la otra forma es por árboles de cola. Este es un método un poco más complejo. Para entornos sencillos, las colas simples funcionan muy bien. Realmente. Pero cuando tenemos entornos de alto tráfico. Que queremos priorizar. El árbol de cola es mucho mejor. Porque en el caso del árbol de cola, de la cola simple. La priorización se hace de manera secuencial. De manera serial. Desde arriba, desde el nivel superior hasta el inferior. En el caso del árbol, los árboles de cola. Funciona como la transmisión paralela. El MicroTIC procesa el árbol de manera completa. Entonces, es mucho más eficiente en altos entornos. Y también MicroTIC tiene varios tipos de cola. Usa colas que son conocidas en otros entornos. Como es la FIFO. Que es la First In, First Out. La RED. La SFQ. Y la PSQ. Que es un tipo de cola que es propietaria de MicroTIC. Que esa no la van a encontrar a ningún otro equipo que no sea MicroTIC. ¿Por qué eso le pongo la sombra al PSQ? Porque realmente el PSQ es muy eficiente. O sea, una red con problemas de calidad de servicio. Uno le aplica colas basadas en PSQ. Y funciona muy bien. Se ve el impacto, se ve prácticamente inmediato. En la mejoría. Y por eso voy a hablar un poco del PSQ. Entonces, el PSQ es Per Connection Queuing. O sea, es una cola por conexión. Y propietaria de MicroTIC. En el PSQ se usan clasificadores. Para determinar cuál es el flujo. Si es de bajada o de subida. Se usan los clasificadores. Se lo voy a mostrar en un ratito. Y lo importante del PSQ. Donde está la magia. Es que divide el ancho de banda en substream. Lo divide. Esto es un gráfico. A grandes rasgos. Lo que hace MicroTIC. Dentro de la cola PSQ. Al final. Se convierten en pequeñas colas FIFO. Internamente. La parte de los substream. Para que lo vean. Es. Funciona de esta manera. Yo tengo un valor. Máximo de ancho de banda. En este caso 512K. Cuando el primer usuario. Comienza a demandar ancho de banda. La PSQ. Le da 512. Si entra un segundo usuario. A la cola. Él divide ese ancho de banda. Totalmente bien democrático. Le da 256. 256. Si entrasen 7 usuarios. Él divide esos 512. En partes iguales. De 73K. Por eso es que la cola PSQ. Se utiliza tanto. En entorno. Por ejemplo. Como el que mostró. Sergio. En ese momento. Ok. Y una buena fuente de información. Para todo esto. Pues la pueden encontrar. En la página de Microtik. Se llama moon.microtik.com Es una página. Hasta antes de la pandemia. Microtik. Hacía unos eventos. Que se llaman moon. Que es el Microtik. User meeting. Se hacían. Todos los años. En muchos países. Y. Pues uno llevaba. Así como lo hacemos aquí. Pues. Uno llevaba temas. Y uno lo podía exponer. En esos eventos. Y esos eventos. Han quedado grabados. Tanto. La parte del video. Como las presentaciones. Y es una buena fuente. De información. Para quien quiera. Pues. Ahondar más. Sobre información. De este caso. Voy a dejar de compartir. Para compartir. La otra pantalla. Que es un Microtik. Que tengo. Para mostrarle. Permítame un momento. Que estaba viendo. Que Lucas. Estuvo aquí en Bogotá. En 2019. Así es. Nos cruzamos allá. Y no nos conocemos. Así es. La próxima vez. Nos vamos a. Dar un abrazo. En un mam de esos. ¿O qué? Sí. Sí. En el 2019. Ok. Este es el Microtik. De mi casa. No he hecho muchas cosas. Realmente. Pero quiero mostrarle. En el caso de la. De. De cómo identificar el tráfico. La forma. La mejor forma. Pues es. Los address lists. Miren aquí. El address list de Microtik. Fíjense que yo tengo Netflix. Y tengo todas esas direcciones IP. Eso no he sido yo. Que me he puesto a. A investigarlo. Yo. Lo que he hecho. Un. Un script. Que se llama Netflix. Y ese script Netflix. Lo que hace es ir. Al caché del DNS. De. del microtik y le pongo los patrones de los nombres que me pueden parecer a netflix y él automáticamente toma la ip de esa caché y la coloca en ese adres list míelo aquí dónde está el dns véalo aquí el dns y tengo el caché él viene aquí a este caché ponerle un poco más grande para que lo puedan ver y él busca patrones de nombre y cuando lo encuentra toma la ip y se la agrega a ese adres list es la es una forma muy eficiente de días de no sería si esta palabra existe en español popular la tabla de direcciones ip y yo estaba todo enredado el otro día con felipe rangel de colombia de cómo decir priorizar priorizar yo era porque en inglés es prioritar y en español era de priorizar y se me lenguaba la traba y priorizar entonces yo sé que popular no es una palabra en español pero bueno lo es pero para otro sentido algo muy popular exactamente popular es llenar la tabla para llenar la tabla entonces en función de eso el microtik pues puede ir haciendo su trabajo y va llenando y agregando y direcciones ip hasta tener una base de datos como la que yo tengo y en función de esa base de datos pues yo puedo comenzar a marcar los paquetes perdón pero no sería poblar o la la tabla a verlo o poblar o poblar suena mejor que llenar sí o no sí y esto funciona no solamente para netflix podemos tenerlo por ejemplo para yo tengo aquí para amazon puede ser puede ser para google para whatsapp entonces ya sabiendo las direcciones ip pues puedo ir a la parte del mercado que lo explicó sergio también que es aquí en la parte de mango y yo hice medio rápido porque no tuve mucho tiempo de anoche para acá pero hice una marca un marcado donde yo marco todo el tráfico que viene o que va hacia whatsapp a partir de las direcciones ip que ya yo tengo en la tabla almacenada al hacer esto yo le pongo la etiqueta y puedo ir a la cola entonces en la cola yo puedo crear una cola y por ejemplo en esta parte del de la cola era lo que le iba le iba a comentar y era una de las preguntas que tenía felipe en esa ocasión como él limitaba que la que el usuario no saturara el pues el total del ancho de banda entonces esta es una cola simple ustedes verán que es bien simple por eso tiene su nombre le pongo un nombre a la cola indico cuál es el target en este caso la red de mi casa completa el segmento completo aquí le digo esta es la parte del max limit se acuerdan en el mejor de los casos lo que me entrega a mi operador que son 40 megas de bajada y 5 megas de subida en los casos por ejemplo como el que mostró sergio realmente ellos no deben saturar al operador lo que se hace mucha es una buena práctica solamente poner como max limit hasta el 75 por ciento del ancho de banda es una buena práctica hacerlo así y la parte del limitat donde yo lo limito es aquí en avanzado entonces lo tengo que limitar entonces yo le digo mira yo voy a limitar a 10 mega de bajada y un mega de subida a todo lo que venga de netflix a través de los paquetes que esta marca vamos a ponerlo aquí netflix para que lo puedan ver entonces ahí yo puedo limitar eso quiere decir que en el peor de los casos netflix o el tráfico que va a o que viene de netflix nunca va a pasar si es de descarga de 10 mega y si es de subida de un mega en el peor de los casos en el peor de los casos qué otras cosas es importante saber las colas agregan latencia al paquete porque la cola eso es lo mismo lo pone en una cola lo pone a hacer una fila india a los paquetes entonces cuando nos sobreexcedemos de encolar pagamos el precio de la latencia en el paquete eso es importante en el caso por ejemplo de los paquetes que son de hcp y icmp e icmp una recomendación es no usar psq para encolar ese tipo de paquete sino usar yo uso p fifo paquet fifo porque lo que yo quiero es que esos paquetes lleguen lo más rápido posible hacia su destino eso es importante básicamente eso ahora lo quería mostrarle no sé si tienen alguna pregunta al respecto pues yo tengo oiga yo tengo acá un microtec a ver te digo el modelo a ver si lo reconozco un rb 3011 ah excelente equipo un caballo de batalla ah sí oiga y lo tengo ahí haciendo nada haciendo bulto en eso yo estoy desperdiendo el tiempo porque claro que oiga una cuenta una cosa que me he dado cuenta yo acá obviamente hoy día que dependemos tanto en el flix es que ya lo habíamos hablado antes de que la mejor alarma que puede tener uno son los hijos eso no más empieza que buffer 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 el grito papá y tiene uno que arreglarlo ya entonces esto sería una buena cosa para hacer de configurar eso y darle prioridad a todo lo que es netflix obviamente yo tengo que poner por encima lo lo mío sí porque no puedo darles prioridad a ellos sobre sobre las reuniones y clases y demás pero entonces sí hay que explorar más eso a ver qué que puedo hacer con ese aparato por ejemplo en el caso mío déjeme volver a abrirle la el share screen por ejemplo en el caso de la pandemia me pasó que los mis niños bueno estábamos todos en la en el apartamento y entonces los niños estaban consumiendo mucho ancho de banda en los juegos en netflix en youtube entonces yo hice me hice dos marcas de paquete una que se llamaba poderoso aquí estaba yo y el estándar entonces aquí en los árboles de cola déjenme mostrarles yo hice un árbol de cola donde yo le daba más prioridad a todo el marcado que venía de poderoso tanto de bajada y subida que sobre el marcado estándar es una forma también de resolver la situación entonces yo le tenía sus limitaciones ¿Y eso lo hiciste por medio del tráfico que se consumía o por medio del usuario o cómo distinguiste el tráfico? ¿Cómo yo lo distingo? Bueno en el DHCP de Microtik hago que siempre que los que los lees sean estáticos entonces yo tengo lo que decía a ver a mi la IP que va a tener mi laptop cada vez que yo entre a mi casa va a ser esta y a esta IP va a pertenecer al grupo de los poderosos y va a tener mayor prioridad por encima de los de los demás entonces así podía mantenerme bien ecuánime con el uso del internet ya por el source ok va gracias y Lucas si me permites una cosa que sí que he usado con el Microtik que es muy interesante es el burst que hay en las colas porque eso por ejemplo por lo que comenta Fernain claro para esos consumidores continuos como de vídeo etc claro tiene un consumo pues más continuo bueno con el burst ¿qué es lo que consigues? introducir como un pico de ancho de banda al inicio para lo que es navegación web y demás a lo mejor pues consumimos los padres para descargar el correo para etc poder tener la experiencia de usuario mucho mejor y que no sea tan penalizada por el cuando hay muchas conexiones al mismo tiempo exactamente eso lo permite Microtik en las colas para los que no como como dice Manuel podemos habilitarle una ráfaga igual como lo hace el operador cualquiera de nosotros operadores cuando vamos al speed test nos dan una ráfaga nos dan esa sensación ese placer de tener mucho ancho de banda por un tiempo específico y después ya se nos colocan el ancho de banda que hemos contratado o sea que este burst es cuando si no hay nadie más entonces ahí es como que le abren las puertas ¿o qué? tiene como una cierta prioridad entonces claro a la hora de descargar lo habrás visto mil veces al descargar cualquier archivo que empieza como descargando mucho y luego pues por ejemplo puedes poner un boost y luego puedes poner incluso puedes en reglas puedes meterle con una un bitrate que a partir de por ejemplo de un archivo de más de 20 megas hasta 20 megas te lo va a descargar súper rápido cualquier archivo que sea mayor pues entonces ya te desciende la velocidad para que para que no haya una condición de carrera y si eres un un gran consumidor por así decirlo aparcarte que tengas servicio pero que no afectes a la experiencia del resto de usuarios así es otra estrategia que se utiliza mucho para comentarle es limitar el ancho de banda a los servicios de Microsoft y a los de Apple por el tema de las actualizaciones de los equipos aquí Lucas si me permites te voy a a intentar copiarlo del tema de Netflix porque ya a nivel del tema de seguridad una cosa muy interesante es tú has puesto de WhatsApp pero si nos vamos a Facebook Facebook es de WhatsApp la putada es que si bloqueas todo el tráfico de Facebook WhatsApp no te funcionará pero es algo bastante interesante por ejemplo en un ordenador que tú utilices Skyscanner por ejemplo es para consultar vuelos poco tiene que ver con con Facebook y demás pues si analizas el tráfico verás como hay muchas llamadas a Facebook porque hay muchas aplicaciones que están compartiendo información con Facebook y yo es una cosa que yo por ejemplo yo no tengo lo tengo yo me cobajé todos los AS y tengo bloqueado todo Facebook para la televisión para el ordenador para etc porque claro no me interesa que que vea nada y detecta tráfico o sea que no sé qué cojones están haciendo pero vamos espiando espiando sí sí pero le decía del tema de Microsoft y de Apple nos vemos muchas veces que vamos por ejemplo es una regla maravillosa cuando tenemos el wifi para un entorno de muchos usuarios dos o tres usuarios que comiencen a bajar un service pack o una actualización mayor de Microsoft te pueden llevar gran parte de tu ancho de banda entonces es importante detectarlo y a ese tipo de tráfico específico pues ponerlo ponerle un ancho de banda específico también es una muy buena práctica y eso se lo usa mucho aquí en mi país lo usan mucho los revendedores de internet lo hacen lo hacen mucho porque a veces los clientes tienen contratos o servicios de muy bajo ancho de banda que se yo cinco megas o de bajada y uno de subida y la persona no sabe que el computador le está bajando la actualización y comienzan a llamar al proveedor y decirle mira este internet tuyo no sirve va muy lento y es que cuando van y verifican es que el computador o las computadoras están descargando actualizaciones de Microsoft venga y ustedes no configuran un servidor local para esos updates en el distrito cuando yo estaba en el distrito tuvimos el problema al principio yo no sabía de que claro obviamente yo sí sabía que cada martes o miércoles cuando llegaron los updates se jodía algo porque la gente empezaba a llamar que le hiciste al wifi yo pues nada y que es que el computador se acuesta a dormir y ya no despierta que se va en ahorro de energía y es que cada vez que le actualizan los drivers pues entonces algo cambia en el wifi pero entonces también se convirtió en un problema porque llegaba martes miércoles en la mañana y se ponía todo lento ¿por qué? porque teníamos más o menos unos 38 mil dispositivos dentro de la red y pues en ese entonces era como un 60-40 de Windows a Apple y entonces todos bajando eso individual entonces nos tocó pararlas completamente crear un servidor local de que cuando los dispositivos fueran a ver los Windows Updates o era un servidor de caché no me acuerdo que era pero entonces ya iban era localmente y no había que ir hasta el internet a bajar todo sino que todo estaba local entonces eso también lo configuran ustedes bueno a nivel corporativo así se hace Microsoft tiene un producto que se llama SUS y también ahora se me olvidó hay un producto que es mucho más grande de Microsoft pero en entornos por ejemplo de hogar la gente no uno uno no tiene control de esa parte y a nivel proveedor de servicios no 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 creo que los proveedores hagan ese tipo de de servicio porque por ejemplo a nivel cooperativo se hace a nivel de group policy de política de grupo entonces a nivel de group policy uno le le indica cuál va a ser tu servidor de actualización en este caso un servidor local dentro de la red a nivel de operador lo que sí que se hace es pues claro se hace peering con los servidores de pero ya a nivel de data center con los servidores de Microsoft en este caso para que el tráfico pues que venga más directo esté más cercano al cliente por así decirlo y optimizar el ancho de banda Lucas si me permite si que te gustaría que pusieras por acabar un poco lo que estamos hablando porque la verdad es que el micro tiene que ser súper divertido y poder hacer mil cosas en Mangle si creas una ruta y te vas a Pancet vamos a Mangle si dale al más para crear una ruta hay una regla perdón si aquí por ejemplo en Connection Bytes aquí podemos poner de esa conexión de esa conexión cuántos cuántos megas ha consumido vamos a decir por ejemplo 30 megas pero que tenga un pero con un bitrate en concreto más que nada ¿por qué? porque una llamada por ejemplo un teléfono que está constantemente que se mantenga la conexión que con una conexión de pocos con un bitrate bajo que no la corte pero si es una más alta pues hay que coja y así como el boost va por tiempo durante 15 segundos etcétera aquí sí que consigues que por megas o sea por el tamaño del archivo que lo coge y lo desplace así hay muchas cosas que se pueden hacer con un microtik por ejemplo antes que se me olvide yo hice esta parte yo tomé tengo unos jarubas en mi casa de wifi y hice este esta regla que es una regla de marcando los DSCP que lo puedo hacer entonces yo qué sé yo voy a marcar el DSCP 46 no sé si mi esposa y mis muchachos están allá en la casa pero automáticamente si hubiese tráfico con el DSCP 46 se me va a marcar como yo veo dentro de microtik como yo veo si realmente está dentro del flujo de los paquetes está el DSCP activo microtik tiene una herramienta que se llama torch yo me voy a una interfase voy a la parte de torch mirenlo aquí y marco lo que yo quiero ver en la columna vamos a verlo todo aquí le voy a reiniciar y fíjense que yo puedo ver cuáles son en esta columna no sé si logran verla aquí el DSCP que me está marcando ese DSCP viene desde Aruba con lo que explicó Ulises entonces es otra forma también de marcar el paquete y darle prioridad a nivel de microtik me corrigen esto no me acuerdo mucho pero me parece que esta marca es la única que sí que llega a salir del microtik y en el siguiente microtik que pudieras poner la podrías leer que suena esto sí sí se puede leer porque al final el DSCP es parte del paquete si la si la marca por ejemplo yo tengo redes enrutada le voy a poner un caso yo tengo un cliente que le tiene que la central está en la nube está en Estados Unidos hay teléfonos aquí en República Dominicana entonces para yo darle prioridad en todo el tránsito que llevan los paquetes de voz y de señalización pues usamos DSCP y yo voy por cada salto cada router pues le vamos dando prioridad a través del DSCP es una forma creo que en eso sí hay que tener en cuenta una cosa y es que los grandes operadores en el borde lo primero que tienen en algún equipo que lo haga por hardware es borrar todas las marcas que uno le entrega o sea uno o sea uno tiene control del mercado DSCP dentro de su dominio administrativo pero los operadores por lo general en el borde limpian todo eso porque ellos o sea no hay ellos no confían en el mercado que le entregue un tercero sino que lo quieren manejar así es eso ocurre lo puedes utilizar para si tienes subredes nateadas o quieres hacer un doble una doble calidad de servicio etcétera pues para poder comunicar varios microtits pero controlados por ti pero en el momento en que salen ahí ya no puedes confiar en la gestión de esos paquetes exactamente bueno eso era lo que quería mostrarle si tienes alguna pregunta tanto pero tanto por aprender de mis experiencias aquí locales yo creo que no hay un producto en el mercado y era lo que decía Felipe Felipe España en el video que cuando él vio todo lo que se podía hacer realmente no hay un producto precio lo que tú recibes que no lo hay en el mercado por eso se han hecho tan populares y sobre todo yo es que me conozco ya hace 15 años sobre todo porque puede la CEDEX que es lo flipante de estos equipos exactamente exactamente lo mismo con un equipo que vale 30 euros y un equipo que vale 3000 el equipo de 30 euros tienes un procesador de 30 euros y el de 3000 tiene 72 procesadores pero en cuanto a funcionalidad y capacidad la única diferencia es la capacidad de cómputo pero así es es impresionante hasta esos de bolsillo los chiquiticos portátiles lo hacen y tienen y es lo que utilizamos en la clase de troubleshooting es el de este donde está el negrito el hub 2 hace y y en la clase cuando estamos diseñando la clase de troubleshooting y hay una parte de administración entonces obviamente los de Cisco dijeron ay venga wireless land professionals ustedes que están poniendo esta clase y van a enseñar acerca de administración y cómo cómo hacer troubleshooting de ahí nosotros les ofrecemos todos los servicios de Cisco y la plataforma de esos de esos que tiene Manuel Pérez hay uno chiquitico yo tengo uno por ahí pero y hacen lo mismo y ahí tiene uno también el Lucas esos hacen lo mismo que lo que hacen los grandes la misma interfase hace es impresionante entonces los de Cisco dijeron venga nosotros les ofrecemos a la plataforma Cisco para que le enseñen a los estudiantes cómo administrar una red de wifi desde Cisco pero entonces ya se ve como muy de Cisco y los de Aruba dijeron no pues mira te damos Aruba Central cualquier persona desde cualquier parte del mundo donde estén dando la clase puede entrar a la interfase y ver cómo se administra una red wifi desde acá nosotros sí pero entonces ya se ve como muy de Aruba entonces dijimos no le vamos a hacer con micro tick y se rieron van a utilizar micro ticks para la clase dijimos sí porque micro tick tiene una flexibilidad y tiene tanta cosa tanto para wifi como para no wifi que es impresionante y son económicos o eso sí falla uno y pues lo botas compras otro porque no te dan un soporte de decir no pues vale más el envío que lo que vale el dispositivo pero la capacidad que tiene eso tiene BGP tiene OSPF tiene wifi tiene otras otras tecnologías también disponibles según el equipo pero es impresionante y es una una interfase de que de Plan Seibal creo que es de Uruguay o Paraguay ellos corrían básicamente toda la red de educación del país con micro tick tanto lo que era switches y routers y wifi todo eso era puro micro tick y que no trae costos adicionales prácticamente de licenciamiento además de todo ni trae limitantes o sea ningún equipo te limita la cantidad de VLAN la cantidad de suscriptores la cantidad de interfaces no nada o sea lo que bote el hardware prácticamente como dice Manuel en cualquiera puedes correr ya le va a hacer la capacidad de cómputo para lo que necesites si vas para para casa pues no necesitas comprar el de 3 mil con uno de 100 120 dólares euros te sirve entonces es impresionante es impresionante y en clase creo que fue en Praga tuvimos a Ron Toe es uno de los de Inglaterra que trabaja en micro tick y entonces usted también lo conoce yo creo yo lo conozco que es duro en la parte de la capa física de Wailer trabaja en la marina británica de Inglaterra sí el pecoso este pero que berraco es buenísimo es buenísimo tiene unas presentaciones de wireless buenísimas sí pronto en el en el en la página del boom tiene buenas presentaciones Ron oh sí sí no sabía esa página voy a tener que visitarla sí bueno perdona que lo busque el nombre de él Ron R Ron N N como Nancy y T O W correcto yo creo que T O U algo así sí T O U Ron tú déjeme buscar yo lo tengo yo tengo yo tengo un grupo que que habíamos muchas personas a nivel global y él él está en el grupo y siempre interactuamos eh a ver si poner a buscarlo aquí el Ron a ver si tengo por acá debe tener hasta una foto con el con el Ron en Praga yo creo que fue la la conferencia donde lo tuvimos Ron T O T O T O T T T T O O O O T O O O T O T T O T O T O T T día de hacer una sesión de Teso en Wi-Fi y tomarnos un traquito local allá cada quien se lo toman aunque sea solos pero ahí acompañados de de la distancia por aquí hay que estar el Ron bueno de todos modos ya ahí lo buscan tengo sí hay que ver las presentaciones es buenísimo es buenísimo eso allá tuvimos problemas en algunas cosas y eso menos mal él estaba ahí y eso fue de una que nos aquí está este ese mismo ese mismo es Ron sí ajá sí él tiene también una tienda o lo que sí de también él comercializa equipo inalámbrico a Inglaterra ajá ahí estamos bueno yo creo con esto señoras y señores o señorita Dennis me disculpa señora no señorita señorita llegamos estamos ya llegando al final miramos acá en el chat alguien oh sí el nombre o era T-O-U-W ok ahí está el nombre si lo quieren buscar no sé yo no recuerdo no he visto las presentaciones tampoco él pues los británicos tienen tienen su acento y tienen su forma de hablar con él por ejemplo el Peter McKenzie al principio me costó adaptarme adaptar el oído al inglés de él no sé cómo sea el de Ron Toe no pues se lo entiende se lo entiende si le alcanza a entender bien si porque los británicos a veces nos hacen un poquito difícil pero pues hay que dar el esfuerzo yo creo me parece también no se le pueden poner subtítulos a un a un a un video en YouTube o algo así que le pongan subtítulos en el idioma de uno es que YouTube creo que lo saca automático lo pone automático YouTube ahora mismo ah bueno si eso es bueno para que no se limite uno por eso si es una ayuda grande preguntas comentarios yo nada más un comentario rápido primero gracias a Lucas porque estuvo estuvo muy bueno y dos ahí en el tema que comentabas de lo del WSUS bueno de que las actualizaciones ya sea de Microsoft o de Apple Store o de Play Store lo que nosotros hacemos acá es nunca las bloqueamos pero si le aplicamos el limitante de que todo el Play Store todo el Apple todo el un mega se acabó ¿por qué? porque si se lo bloqueas no sirve la Wi-Fi y no es que no sirva es que está bloqueado pero no entiende la gente eso entonces es mejor que digan ah está lento y hay que luego descargue a que te hablen y decir sabes que no sirve y nomás te quitan tiempo innecesario entonces es como una recomendación que nosotros hacemos acá lo limitamos a poquito que sí que sí vaya avanzando pero para que la gente no se queje y como quiera lo demás funciona a mí me pasa lo mismo con la actualización de Windows porque intentar bloquearla es complicado termina bajándola por unos de unos orígenes rarísimos bloquearla no es complicado eso es fácil lo complicado es después lidiar con toda la gente y con todo eso de que no se pueden hacer actualizaciones y demás claro claro eso se convierte en un problema es mejor identificar el tráfico y ponerlo con la última prioridad y limitarlo yo estoy perdiendo tiempo con ese microtica ahí en el rack haciendo nada va a tocar que molestarlo a usted experto en eso para que me ayuden a hacer algo útil cuando usted desee mientras que hay gente moviendo 100 o 250 suscriptores con eso imagínese yo aquí ahí está moviendo cero aquí en República Dominicana yo tengo un amigo que está moviendo 3.500 suscriptores a base de microtica y con priorización yo voy a ver si él me puede mandar unas fotos para la próxima de las colas como él la tiene estructurada y mostrársela sí pero maneja mucho ancho de banda en un solo sitio recibe 2 gigas de ancho de banda de un proveedor por un proveedor y creo que por otro recibe otros 2 gigas adicional fascinante fascinante bueno señoras y señores yo creo si no es más con nosotros llegamos al final de esta sesión Lucas muchas gracias por contribuir hoy fue tema abierto espectacular yo creo que los temas abiertos que hay siempre nos sorprenden siempre salimos con algo a veces llegamos así sin nada que decir ni nada que hablar y alguien hace un comentario y el otro y armamos tremendo tema de ahí muchas gracias a todos por participar Dennis Ulises Sergio también tenemos Israel Israel no ha hecho nada hoy está calladito por ahí y el señor Fernando y Michael Molina el cubano se nos pegó hoy también gracias por venir Michael y David David ¿de dónde es? Montes David a ver si todavía anda por ahí buenas tardes a todos que hace tiempo no nos saludaba Ferney antes de que cierres porque solo el tema de microtigma suena un poco distante he visto que unos requerimientos que vienen con configuraciones pero en el acceso siempre de switches y de y de access point no tengo mucha familiar con el portafolio ¿hay un portafolio completo allí para todas las capas de campus y data center etcétera o es un portafolio enfocado en acceso nada más? Tienen en el caso de microtik tiene la parte inalámbrica tiene access point no son comparado con con productos como Aruba Cisco Rocus no tienen tanta inteligencia la inteligencia hay que hacerla de manera manual tienen también la parte inalámbrica de enlaces punto a punto y punto multipunto tienen la capa a nivel de switch la capa 2 vamos a decir que la capa 2 es un poco tosca hay que meterle hay que hacerlo con cariño toda la configuración porque hay que dedicarle tiempo y en la parte de enrutamiento si hay productos tan pequeños como lo que mostramos hasta el producto más grande que ellos tienen que es el el CCR 1072 que es un equipo de 72 núcleos de procesamiento y luego lo que pasa es que lo que yo hacía hace años ahora ya está todo más empaquetado era por por componentes compraba la placa que correspondía con la con la tarjeta etcétera y te montabas pues lo que son era como un clon pues como armar un computador un clon de antes era pero pero para switching y routing era ahora ya hace ya unos años que ya va todo mucho más embebido así es te los buscaban la caja por un sitio lo que es la placa los radios los tic tails y te los fabricabas todo es impresionante un punto importante es que también ellos tienen la parte de montar el router a nivel virtual o sea eso es importante porque hay muchos mercados que que montan virtualizado montan su router microtique eso es importante perfecto y este otro lo otro lo otro es que de pronto si es bueno digamos aterrizarlo como a la escala en comparación por ejemplo cuando de pronto no sé si eso va a enfocar la pregunta la microtique si maneja todo digamos acceso distribución y core pero es que se maneja en unas proporciones pequeñas digamos con microtique uno de los más grandes que llega a ver es un CCR1072 como router de borde pasando 16 18 gigas más o menos ahí está la frontera hasta donde llega microtique más o menos eso comparado con Uniper o Cisco eso es es un router de acceso para el 98% de los profesionales les sobra por eso en los ISPs pequeños es tan popular microtique porque para los que son esos operadores entonces más o menos cuánto vale uno de esos del más grande que ustedes hablaron del 72 3000 dólares 3000 dólares cuánto vale más o menos el equivalente de eso en un Juni pero en un Brocade casi siempre se habla de que vale 10 veces más sin tener en cuenta contratos adicionales a las licencias claro claro amigos opciones opciones de gestión tiene modo consola web y cloud o que tiene que no tiene 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 api tiene api tiene un un software para gestionar lo que se llama winbox que viene para windows tiene para mac y para mac con yo tengo una versión de ese si alguien la necesita con el wine no 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 sin wine sin wine yo tengo una versión de que simplemente corre el archivo y te abre el winbox en mac sin winbox porque yo traté con wine y es un dolor de huevo eso porque no deja no deja hacer mucha cosa mientras que con el yo si quiere les paso el archivo después el que lo necesite o lo puedo pegar ahí en la y lo uso de siempre el winbox for mac si no 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 yo me lo instalo con el con el winbote o algo así no recuerdo winbaro si no 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 yo tengo uno mejor que ese porque me corre nativo lo es que que tú tienes hay algunas versiones que no que no funciona que lo compilan lo compilan con el winbote o wine yo lo paso no porque no sé a lo mejor el que yo porque yo intenté con wine y eso a veces funcionaba a veces sí a veces no hay que intentarle otra vez cerrarlo volverlo a abrir hasta que funcionaba lo que no sé yo es si tú el tuyo tú puedes tener varias instancias abiertas sí 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 espere verás que es más aquí para la próxima mañana lo muestro para que no nos estendamos mucho pero yo ya lo tengo listo y se los copio ese me lo pasó un italiano no me acuerdo el nombre le doy créditos a él para la próxima semana que ese también es buenísimo en esto de microtech y me ayudó también en algunas cosas yo les paso el archivo yo lo voy a pegar en la reunión de hoy cuando lo ponga ahí pongo abajo el link para que baje en el archivo es que ese era el problema con el wine y en algunas es de que cuando entras a la web solamente puedes tener una página ahí al frente no lo que estaba haciendo Lucas y lo que estaba haciendo Sergio que nos mostrar que puedes abrir una atrás y tener un montón de cosas abiertas para eso necesitabas una configuración especial pero ya tengo uno para Mac que te hace lo mismo que te hace el Winbox pero en el Mac sin necesidad de instalar Wine y Wine Battle y eso no el archivo y te lo abre entiendo entiendo que la aplicación es gratis sí sí es totalmente gratis y vía web y cloud hay vía web lo puedes hacer vía web cloud no lo que puedes hacer es tal vez poner una VPN o algo así cloud toca con cariño montar algo en la nube para hacerla la otra opción es que Microtech tiene un producto que se llama DUDE que es un gestor es como si fuese un NMS y funciona muy bien para entornos donde hay Microtech entonces ¿Ustedes tienen alguno montado por ahí de DUDE para que podamos hacer una presentación de eso es bien interesante no es solamente para Microtech no es solamente para Microtech no no solamente para Microtech se pueden ingresar otras marcas SNMP lo alimentas ahí sí yo creo que tengo una presentación que hice durante la pandemia durante la pandemia nos pusimos creativos porque había que hacer algo entonces un grupo de amigos aquí en República Dominicana que tal vez tú conoces a David Laoz Ferney creo que él ha entrado también me suena que sí entonces David realmente dijo bueno vamos a ponernos a hacer charlas de temas abiertos y vamos cada quien explica una charla entonces David por ejemplo hizo una de Aruba yo hice la del DUT otro amigo hizo la parte de los contenedores en Docker y ahí hicimos varias charlas que están por ahí rodando y yo tengo esa presentación la podemos hacer perfectamente la de Dios me parecía una fenomenal porque pueden agregar mucha cosa ahí sí sí listo yo sigo diciendo que bueno que hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos y sigue esto Michael algo más parcero qué inquietudes tiene no no muchas pero nada ver si puedo reinsertarme la inercia de Grupo claro hay que sacar tiempito hay que sacar tiempito de hecho no sé si en estos días no he visto todas las últimas grabaciones Ferney me quedé en alguna por la 22 creo que me quedé viéndolas no levanta y no como 9 mijo y con la de hoy 10 tranquilo no pero hoy sí vi casi todo pero hay temas ahí que creo que no habíamos visto antes y no sé si lo han visto por ejemplo algún tipo de de charla que podamos hacer acá para wifi residencial para todos nosotros nutrirnos un poco con lo que hemos estado haciendo quizás hágale mijo hágale aquí le abrimos espacio no se preocupe dale sobre todo abrir la charla iniciar ahí quizás con las mejores prácticas de la experiencia personal quizás nos pueda ayudar a todos claro perfecto de eso se trata sí es algo importante es que finalmente digamos yo que trabajo en proveedores de servicios pequeños cuando ya se arregla toda la parte de acceso queda el problema en la casa del suscriptor y a veces son factores que de RF la mayoría he visto problemas de RF que no tienen nada que ver con ustedes pero entonces de una vez lo que hace la gente es llamar al suscriptor que eso es otra cantidad de problemas ¿por qué? porque los modems los proveedores de servicio los mandan para la casa configurados con la máxima potencia ¿por qué? porque ahí ya no se puede jugar que bajita potencia que baja no full potencia porque yo no quiero que el cliente me llame a decir mire su internet está lento cuando ellos están en el segundo piso en el baño y el modem está aquí atrás de la nevera o atrás del horno microondas sí entonces quieren que esté a full potencia para que les llegue a todas partes de la casa entonces ya eso se convierte que este apartamento con este apartamento y todos los de alrededor van a estarse saturando y el aire está masacrado en todas partes de eso hablamos también con Felipe Rangel de unas cosas que vimos ahí en Medellín en el programa David ¿sí o no? yo ya estoy David me suena claro me parece conocido usted estaba con nosotros ahí esa noche claro en la estrella donde hicimos y veíamos como siete olas de red en un apartamento en uno solo y en todo sitio veíamos como 600 algo de AP ¿sí o no David? eso es una locura ¿dónde diablos va a poner uno un AP o en qué canal lo va a poner? tenemos tres canales en 2.4 y se ven ¿por qué? porque aquí está la torre y al otro lado está la otra torre y esos apartamenticos son pequeños y ahí están esos móviles a full potencia entonces ya eso se le pasa a ustedes de los problemas de servicio y luego su internet está muy lento no, el internet está bien ni lo están usando mejor dicho ¿por qué? porque es que antes de llegar a su internet a su cable tengo que ganar acceso al medio en el aire y si tengo 600 y todo el mundo saturado tu turno tu turno mi turno pum ahí va un paquetico usted le mira la conexión a uno de esos clientes que se queda y dice puta no está usando ni medio mega estás en 100 kilobits ¿por qué? porque toda la lentitud y la saturación está en el aire problema masivo que tenemos nosotros y obviamente esto no termina la gente sigue pensando que cuando todo se normalice esto es lo normal entonces tenemos que adaptarnos y aquí es cuando nos toca a nosotros entonces encontrar soluciones para ese problema ¿y qué hicieron ahí? nada salir corriendo ¿qué hace uno? porque bueno se puede hacer algo ¿por qué? porque el producto de servicio digamos si usted tiene si usted tiene digamos de una torre de 100 apartamentos digamos que tiene 40 suscriptores entonces de esos 40 usted puede controlar sí controlar de alguna manera ¿sí me entiende? y ahí es cuando hablamos de Wi-Fi Zone de Self-Organizing Network de que es como ya el prod de servicios va a funcionar como un controlador y usted tiene esos 40 P que usted puede de una forma comunicarse bueno si tú estás muy fuerte te bajo te cambio de canal hacer como un RRM así metropolitano pero entonces ¿qué vas a hacer con los otros 60 suscriptores que no son tuyos? esos pertenecen a otros y eso están en el mismo cuento de que tienen la gente llamando está lento no está ni no está utilizando el internet está el aire congestionado entonces ¿cómo vamos nosotros a hacer eso? porque la limitante es el tiempo al aire ¿qué vamos a hacer ahí? entonces ya claro eso ya son cosas para las que tenemos que encontrar soluciones la solución es póngale un cable a todo lo que pueda que pasa es que a los teléfonos y demás Ulises dice no, no cómo no pero es la verdad hay que conectar todo lo que más se pueda por ejemplo televisores inteligentes la gente que tiene wifi y también tiene un cable de internet conéctelo si puede conectarlo al móvil conéctelo y deshabilite el wifi lo más posible porque entonces ese se va a convertir en otro cliente llamando a decir mira está lento pues conéctelo al cable y ahí sí ya le garantizo de que vas a tener 100 megas o 50 o lo que sea porque ya está garantizada la conexión por el cable entonces conecten todo lo que puedan sí bueno en esos ambientes extremos te la paso ¿no? o sea sí conecta el cable lo que puedas pero en general no 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 puedes no puedes no puedes porque hoy día todo el mundo quiere estar desconectado y la mayoría del cliente el 90% diría yo ya son puras tabletas teléfonos coordenadores todo inalámbrico ¿sí? entonces portátiles ya a veces no traen a veces nunca ya ningún portátil trae nada si lo quiere no ni las teles claro pero ya pues todavía hay muchas que vienen con el puerto de internet pero a veces no puedes conectar el internet por distancias y demás entonces y ya ustedes de proveedores de servicio imaginen mandar un técnico a que instale el modem y que le corra cables también a todo lo que puedan conectar ¿no? eso ya se convierte en otra pesadilla yo luego lo que hago por ejemplo en mi casa como no puedo tener bueno no tengo dos APs para colocar donde no llega la televisión el cable lo extiendo por la corriente eléctrica el cable de ethernet los PLC y funciona muy bien aquí tengo un par de esos obviamente me los llevé para Colombia es que para configurarlo allá en el gimnasio allá quedaron aquí tengo la caja no más pero entonces esto sale en práctico oiga en España Manuel no había unos proveedores de servicio que estaban mandando a veces el modem vendían también un paquete que mandaban también un par de esos no range extenders sino PLCs de esos que conectas a la corriente y te dan ethernet para otras partes sí que yo no lo he visto pero sí que sé que lo han entregado o que lo dan como opción sí porque yo tuve unos de telefónica y creo que daba la opción que si hay gente que tenga casas muy grandes o algo le daban la opción no de poner otro AP ni otro modem sino de poner un bueno si era otro AP pero entonces era con un range extender de estos es que hay muchos casos que luego la gente se queja por lo que has comentado que tienen el router en la entrada de casa y se quejan de que es la habitación del final sí y claro las horas del técnico de la atención y el malestar del cliente a veces que vale la pena ir por delante y le regalas que te cuesta 30 euros ganas dinero claro eso empieza a sumar tanto para hablar nos vemos la próxima semana viernes yo creo dios mediante voy a estar desde Bogotá no estoy seguro todavía de todo modo ahí seguimos en contacto voy a ver si ahora mismo proceso este video lo subimos y le pego el winbox para Mac a eso abajo para que lo para que lo descarguen y ustedes expertos de microtec y si tienen Mac lo prueban y me dicen que funciona que no y si funciona pues perfecto tengo que buscar también el nombre del que me lo me lo pasó y todo eso el italiano para darle crédito M1 no tienes ¿no? ah es x86 o M1 el procesador ¿de qué me habla? el de computador es M1 pero ah pero ah pero sabes que en este no lo he corrido yo lo corría en el otro en el Intel yo no lo he no lo he ensayado en este honestamente pero falta ver como el Sergio se ríe y dice no te va a servir cabrón voy a probarlo en el M1 no creo que funcione voy a probarlo si sé que funciona en el otro sí sí listo señores muchas gracias bendiciones para todos nos vemos la próxima semana que tengan un buen fin de semana igualmente para todos bye bye ahí nos vemos bye bye gracias adiós 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 Gracias por ver el video.